Llegó el verano y está subiendo el calor, pero en Durán Muebles congelamos los especiales. Ven a Durán Muebles y descubre los precios más refrescantes en áreas acondicionados, neveras, abanicos, bebederos y todos los muebles y electrodomésticos que necesitas para que este verano pases la vida más refrescante. Ven a la calle Sánchez en el Mercado Público de Bonao y refrescate con nuestros especiales en Durán Muebles. 809-296-1815 Durán Muebles, en verano y siempre, facilidades de verdad.